Más la situación que está viviendo el país y encontrarnos con esta boleta, bueno, sí, causó un poco de tristeza y nada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Todos estamos sufriendo esta situación y, bueno, acá el hogar se multiplica porque no solamente tenemos que pagar la luz, el gas, sino que otras cosas, ¿viste? Entonces, bueno, suma. ¿Cuánto les llegó de gas? Mirá, hace rato te decía que hice un machete, ¿no? Yo te lo leo. Sí, hizo todas las cuentas. Hice todas las cuentas. Nosotros tenemos dos facturas, ¿no? Una factura de un sector 7.668 y del otro sector 46.572 con monedas. En total sería de gas 54.241,55 centavos, más la luz que nos vino 37.353. O sea que, bueno, qué sé yo. Pero también, gracias a Dios, pudimos juntar, esto con la ayuda de algunas personas, pudimos juntar, ya se depositó todo porque también es una realidad. Si nos cortan el suministro, después tienen que hacer la reconexión, se suma un problema, ¿no? Entonces, bueno, no logramos. No sé cómo. Si alguien es culpable, es el Tata Dios y su mamá la Virgen, la Virgen de Lourdes, que nos sigue cuidando, que nos sigue protegiendo y nada, ¿viste? Pero bueno, ahora hay que pensar también un incremento del gas para el próximo mes, más uso, más consumo, más todo. ¿Se viene la perboleta ahora en el mes de julio? Ahora sí viene julio y, bueno, veremos cómo solucionamos esto, ¿no? No es fácil para nosotras, toda la institución está pasando por una situación muy difícil económicamente hablando, pero bueno, qué sé yo. A los abuelos no lo podemos dejar sin la calefacción porque el hogar es muy alto, todos los techos son altos, una casa muy grande, estas paredes son de 20 centímetros, entonces demoran por ahí en calentar, en tener un lugar agradable, entonces tiene que andar y andar la calefacción. Nosotros tenemos calefacción que arrancamos con electricidad, pero después ya se conecta con el gas, ¿viste? Entonces, ahí está. ¿Reciben ayuda, hermana? No, de la donación de la gente, ¿no? No es como años anteriores en donde, bueno, la gente venía y depositaba su ofrenda a la Virgen y todo, ¿no? Hoy ha disminuido muchísimo, pero también es causa de todo el problema económico que estamos viviendo nosotros, ¿no? Hoy por hoy el hogar se sostiene con las cuotas que se le cobra a los abuelos, que si es mucho es poco y nada alcanza, ¿viste? Pero también, gracias a Dios y por el carisma que tiene la congregación religiosa, tenemos mucha gente que está viviendo sin pagar nada acá, ¿viste? Porque eso es lo nuestro, eso es lo nuestro. Y hoy nosotros no podemos dejar a nadie en la calle.